A la información, don Gabriel Soto está de regreso luego también de unos días de descanso. Él se fue a la Gran Manzana, a Nueva York. Gabriel, comparte qué planes tiene para este año y cómo va a celebrar los 15 años de su hija. Oye, así, ¿casarse? Ya ven que cada año... ¿Será casarse? Yo creo que no, ¿eh? De su hija Elisa. Gabriel Soto celebró las fiestas de fin de año en Nueva York acompañada de Irina Baeva y sus dos hijas. A su llegada a la Ciudad de México, platicó de cómo mantiene un equilibrio en su relación con la originaria de Rusia. Pues todo es un equilibrio en la vida, ¿no? Creo que todo es tiempo no de cantidad, sino de calidad y saber administrarte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues obviamente son muchas las responsabilidades y el tiempo que tenemos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero pues es simplemente tener tiempo de calidad a cada una de las cosas que uno le da. El ejercicio, el trabajo, el amor, la familia, pues todo. Finalmente no somos los únicos. Creo que en esta ciudad todos vivimos en ese estrés y tenemos que partirnos en 20. Aunque confía en que este año llega al altar con Irina, la guerra en el país de su prometida sigue siendo un factor que impide llegue ese día. Lo hemos dicho siempre. La verdad es que no queremos hacer una boda si no está su familia, ¿no? Y sigue el tema del conflicto en Rusia. Ya veremos este año a ver cómo se desarrolla y cómo van las cosas. Esperemos que ya las cosas vayan mejor. Ahorita Irina tiene mucho trabajo, entonces también va a ser complicado. Al preguntarle si le ha dado consejos a Irina ahora que protagonizará el musical Aventurera, dijo... Simplemente divertirse y hemos estado platicando y el concepto que tiene Juan Osorio es maravilloso, así que yo estoy seguro que le va a ir increíblemente bien. Por otro lado, Gabriel habló de cómo festejará a su hija mayor, sus 15 años. Sí, me pidió un viaje con unas amigas y yo le dije, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres fiesta? ¿Quieres viaje? ¿O qué? Y me dijo, bueno, pues que quiero un viaje con sus amigas, pero ya 15 años, no pueden creer, ya hasta no. Seguimos en Sale el Sol. No hay que celebrar la chamaca, eso que ni qué. Sí, voy a decir algo, no sé si lo notaron cuando está solo, es como más relajado, ¿no? Sí, con Irina se altera, pero Irina también contesta sola muy bien a los medios. Cuando van juntos es cuando yo creo que algo pasa. Sí, hay un corto. Sí. Pero sí, la verdad es que es muy buena onda y que no vele ir a protagonizar este año, porque ya ven que es Gabriel Soto. Y Gabriel Soto y Gabriel Soto. Exacto. Bueno, ya están metiendo ahí a la lista a Brandon Penich. Ah, y Sebastián Rulli también es el que hace toda la... Gabriel Soto, Sebastián Rulli, Gabriel Soto, ahora Brandon Peniche y ahí vamos. Y Cepeda también iba por ahí, ¿no? Pero ya no. Ya no tanto. Ya no tanto. Iba antes, pero ya le dieron un... Ahora, el protagonista, creo, el otro día hizo una cuenta de cuántas telenovelas lleva, creo que lleva 26 telenovelas. Protagonizadas. Sí. Sí. O sea, sí está impresionante. No, no, y Sebastián Rulli también. Por ahí a andar le voy a contar las novelas. Vamos a contarlas, porque sí es... ¿La va a protagonizar Gabriel Soto? Ah, y después de Gabriel Soto, Sebastián Rulli. Y así van, y así van, y así van. Pero bueno, vamos a hablar de Sergio Corona. Mis respetos, de verdad, es un roble. Tiene 95 años y sigue disfrutando al máximo su vida, su trabajo, el...